Los que describen también tienen su rol, o sea, es la necesidad que cada uno siente por dentro, o sea, no es que si uno describe está mal, uno puede describir que capaz le toca ese rol, o sea, ustedes, los que se dedican a los medios de comunicación tienen un día de cerraria, es muy importante, y hay otros que sentimos esa necesidad de intentarlo, sabiendo que el camino es difícil, pero no imposible, y al no ser imposible, es cuando uno tiene que poner todo el esfuerzo para ver dónde puede dar su granito de arena, o un poco más para poder sacar a la Argentina adelante de toda esta circunstancia que hablamos constantemente. Tal cual. Ramiro, sobre tus ideas hablamos siempre que hablamos, pero ahora aparece esto, digamos, de tu vocación, tu involucramiento en la política práctica, tendría que preguntarte, ¿en qué espacio lo harías y con qué pretensión particular? ¿Es un apoyo, es una asesoría en la ideación de un plan económico o es una candidatura? No, no, por el momento es, o sea, sumarme a un espacio político que está liderando Javier Milei, o sea, que está basado en las ideas liberales, que está basado en la línea económica y social que yo creo, y, o sea, no te voy a decir de hablar de candidatura, porque la realidad es que ese es un proceso que se va dando en el tiempo, digamos, ahora estoy acompañando en este proceso de construcción del espacio, o sea, es un espacio que vuelve a resurgir después de muchos años en la Argentina que no tuvo la fuerza suficiente el liberalismo, o sea, tuvo mucho éxito en algún momento en la Argentina, tuvo mucho posicionamiento a través de diferentes referentes y de diferentes espacios políticos, y gracias a que Javier Milei se vuelve a presentar en los medios y a llevar esas ideas, volvemos a tener principalmente en los jóvenes un apoyo muy grande, o sea, y eso hay que llevarlo también a las urnas, por supuesto. Che, Ramiro, bueno, recordanos qué sería, claro, recordanos qué sería el partido de Milet, porque ahí está José Luis E.P., Rosales, etc., y en todo caso, en qué están pensando en términos de construcción de alianza, porque se está escuchando mucho y prefiero que me lo cuente alguien que sabe, ¿no? Bueno, la realidad es que yo estoy dentro del Partido Libertario, me afilié al Partido Libertario, que es un partido de gente nueva, de gente que no tiene antecedentes políticos, de gente que tuvo cargos políticos, la realidad es que estoy construyendo en la Ciudad de Buenos Aires para que Javier Milei sea candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Ok. O sea, sé que en otros distritos, en otros distritos, pero no es la situación de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires ya mostró sus ideas de correr por sí solo en base a todo lo que él representa para los jóvenes. O sea, que están pidiendo un cambio en la forma de llevar adelante el país. Eso me contesta un poco claramente respecto de la posibilidad de una alianza con Cambiemos, que es una especulación que está corriendo. Pero respecto de una alianza con otros espacios liberales... Son cuestiones que se van a ir hablando las próximas semanas, porque ya estamos cerca del cierre de alianzas y, bueno, lamentablemente la política siempre deja todo para último momento. O sea, no, no, no... La realidad es que siempre está todo abierto. O sea, acá lo que tenemos es un claro candidato, que es Javier Milley, que todos sabemos quién es, que todos sabemos lo que pasó con él durante los últimos años, que todos lo vemos en las encuestas, vemos la penetración que tienen los jóvenes, vemos que es un espacio que tiene una ideología marcada. Hoy la mayoría de los espacios no tienen ideología. Podemos decir que la izquierda nada más tiene... Claro. Pero esto no son claros de lo que quieren. O sea, todo eso está claro. O sea, después de las cuestiones electorales, sí, seguramente se vayan viendo, pero siempre basado en estos principios ideológicos que planteó Javier Milley, con sus formas, formas que todos conocemos. Sí, sí, sí. Que se puede hacer una... Ramiro, Javi es una topadora. Llevó ideas que era impensado, que llegaran a estratos impensados de la sociedad para recibirlas. El desafío está en consolidar todo eso que él hace con mucha fuerza, ¿no? Totalmente, o sea, capaz tuvo que gritar para que lo escuchen. Claro. Tiene que gritar para que lo escuchen. Sí, sí, sí. O sea, la verdad que uno tiene que estar agradecido, porque acá lo importante es que se volvió a respetar lo que antes era... Acá, digamos, se hablaba del neoliberalismo como algo que estaba mal. Claro. O sea, y hoy se volvió, se dejó de hablar, se sacó el concepto de neo, ya no se habla más de neo. Claro, es que ese es un juego... Habla del liberalismo. Fijate, Ramiro, cómo se enredó el presidente de la nación en una nota con otro youtuber en algún momento este fin de semana, ¿no es cierto? Donde dijo, soy liberal en tales ideas, y tuvo que decir, ay, pero no, neoliberal no, y entonces, ¿no? O sea, eso de decir neoliberal fue una forma despectiva de hablar del liberalismo. Claro. Cuando el liberalismo la realidad es que en el mundo se demostró que es la corriente que funciona. O sea, las ideas que se están desarrollando en los países con crecimiento, con desarrollo, son las ideas liberales. O sea, y fíjate que hay hasta países en lo político, tienen, o sea, sistemas no democráticos y terminan teniendo ideas liberales en lo económico. Sí, sí, bueno, es que claro. O sea, y cómo le termina haciendo, ¿no? Sí. El ejemplo de China, por supuesto. O sea, y, o sea, o en otros países... El ejemplo de China, Ramiro, con el que un auténtico liberalismo tiene un montón de dramas, porque el liberalismo no es solamente económico, es también, y sobre todo, en la vida cívica, digamos, individual. Totalmente, eso es también lo que tenemos que llevar a, digamos, a entender. O sea, por más que Javier sea un economista muy respetado, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo, tenemos que hacer entender que las ideas liberales no son simplemente económicas. Claro. También corren dentro de otros conceptos. Acá lo importante es que en el mundo esto funcionó. Sí. En el mundo del liberalismo funciona y la discusión es si sos liberal o muy liberal. O sea, pero no hay discusión. Es más, cuando uno empieza a ver la discusión que hay en Estados Unidos, en Estados Unidos habla de que los republicanos son libertarios. Sí, sí, sí. Todos son liberales. Sí, total. Los libertarios, podemos decir que están un poquito más liberales. O sea... El desafío es como... En el resto... El desafío, Ramiro, tal vez sea como llevar ese discurso de libertad a un segmento necesitado y, por lo tanto, clientelizado, que es una forma de la esclavitud en la Argentina, ¿no? Sí, sí, creo que lo más importante, te digo, es por lo que uno se entusiasma y cree que esto tiene mucho por delante, es que hoy los jóvenes están acompañando estas ideas. La intención de voto, la imagen, las ideas liberales repercuten el doble en la gente de menos de 25 años que en el resto de la sociedad. Y eso también se da porque los jóvenes cada vez están más informados, los jóvenes buscan información en Internet, se educan, las redes sociales ayudan mucho, lo puedo decir yo con todo lo que me pasó a mí en cuanto a las inversiones y el mundo financiero. O sea, que los jóvenes están muy preparados y en esa preparación se topan con las ideas liberales y se dan cuenta que son las ideas que ellos quieren. Y ven, incluso sin querer... O sea, hay que decir que no está en Internet. Claro, ven lo que pasa en otra parte del mundo sin necesidad, incluso, ¿no es cierto?, el que está jugando con ellos qué posibilidades tienen y ellos no. Es una cosa muy connatural, es intuitiva. Exactamente. O sea, es ver que... O sea, cuando hay un debate, o sea, decir, mirá, ¿qué es lo que pasó en la Argentina? Esto. ¿Y cuáles fueron las ideas que se llevan? Bueno, claramente por este lado... Hasta es por Descartes, si querés. Sí. Si querés, no lo hagamos por lo propositivo. Vayamos por... Dice que en la Argentina muchas veces se dice que se vota por Descartes. Sí, sí, sí. O sea, ya sabemos que todo lo otro no funcionó. Por Descartes queda esto. Lo interesante acá es que, aparte del Descartes, también tenemos las experiencias de otros países. Podemos ver países como Chile, que hasta los partidos que son socialistas llevan ideas y le llevan a desacado. Sí. Bachelet no viene de un partido liberal, pero cuando asume sigue con los mismos proyectos de ideas económicas liberales. Claro. Che, Ramiro, bueno, te van a hacer ahora, te vamos a empezar a hacer este tipo de preguntas que te sacan de la economía. En mi caso, ahora una más, y es la posición del partido respecto de la suspensión de las elecciones. Escuchás, Javier, criticando eso. Sí, por supuesto. Es un aplazamiento, en realidad. Sí, sí, es un aplazamiento. O sea, como siempre, o sea, que son cuestiones de los liberados y lo que pedimos también es que se respeten las reglas. Claro. O sea, si están las cosas implementadas, si ya está puesto, ¿por qué lo estás cambiando? ¿Por conveniencia política? Porque eso es parte de un clientelismo también. O sea, te cambia la fecha porque no me conviene a mí, porque no va a estar con nada. Claro. Porque la economía todavía está muy golpeada. O sea, la realidad es que ahí cuento lo que pasa constantemente en la vida política partidaria de la Argentina. Sí. Espacios que congenian decisiones por conveniencia. O sea, porque la realidad, no sé si hay tanto miedo por los contagios el día de la elección, sino más bien por los votos. Sí, más vale. Más vale. Siempre es así. Che, Ramiro, y volviendo a la fuente, está una última pregunta. ¿Cómo ves esto que es la negociación con el Club de París y eventualmente con el Fondo Monetario? ¿Estamos encaminados? ¿Vamos para cualquier lado? Vamos, para cualquier lado. Lo recibiste bien la pregunta. O sea, todo lo que digas es totalmente subjetivo porque, o sea, cuando vos no tenés una planificación, no tenés una estrategia de negociación, claramente puede pasar cualquier cosa. La realidad es que uno tomando en consideración lo lógico sería, bueno, ahora estamos en las fechas de ultimátum, del ayer terminó, tendríamos que haber pagado ayer al Club de París, no le pagamos, entonces ahora entramos en un mes donde tenemos posibilidad de negociar algo. Seguramente habrá algún tipo de requerimiento, pero el Club de París va a estar en línea con el Fondo Monetario. O sea, por más que son dos diferentes, el Club de París va a decir, bueno, está bien, pero ¿cómo estamos con el Fondo Monetario? Sí. O sea, necesitamos hacer un preacuerdo para, si quieren ganar tiempo, bueno, que ganen tiempo, pero tampoco el Club de París del Fondo Monetario se va a bajar gratis. Bueno, está bien, pero ¿en base a qué me pedís tiempo? Sí, totalmente. De que sos un desastre, ya sé que sos un desastre. Poneme algún tipo, digamos, demostrame que tenés algún tipo de intención de hacer las cosas bien. Sí, sí. No simplemente sacar comunicados firmados por dirigentes de tu propio espacio diciendo que no hay que pagar. Seguro, seguro. No, y además... O sea, fíjate las internas que hay. Sí. Y además cuando todo el plan es tirar para adelante, tirar para adelante, para que si cuando haya que pagarlo al fin no estén en el gobierno, hacer la vida imposible desde la oposición. O sea, es una cosa muy compleja. Exactamente. O sea, la realidad es esa. Digamos que no... O sea, yo me imagino al Ministro de Economía negociando y viendo después las cosas que dicen sus propios compañeros de espacio, o que firman, porque no es simplemente que dicen. Una cosa es decirlo. Yo puedo decir muchas cosas, pero si firmo una carta que dice el concepto como no pagarles, o sea, claramente las intenciones son otras. O sea, qué difícil debe ser la negociación, qué difícil debe ser encontrar un rumbo. Creo que el Club de París y el Fondo Monetario están interesados en arreglar, que somos nosotros los que no llevamos propuestas como la gente. Porque el Fondo Monetario tiene que arreglar. Pero tampoco es acostumbrado. Tal cual. O sea, todo eso es lo que vamos a ver las próximas semanas. A ver, ver, a ver. ¿Qué es lo que vas a sacrificar vos por esta negociación? Te vas a sacrificar mismo y claramente no vas a solucionar tu problema. No te estoy ayudando. Así es. O sea, esto es como una persona que se está muriendo por el cigarrillo y te dice no, me fumo un puchito. O sea, no tenés más margen de un puchito más. La cortás o la cortás. Sí, 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 total. Total. Che, Ramiro, te agradezco muchísimo por la charla. Fuerza con eso y estaremos hablando en algún otro momento. Muchas gracias a vos, Nico, por estar siempre presente y por apoyar también en este nuevo camino. Dale, te mando un abrazo. Es Ramiro Marra, que es youtuber financiero. Le gusta definirse a él.